El pasado viernes 6 de julio, los habitantes de Coatzacoalco se sorprendieron por varios tornados que se formaron en las aguas del Golfo de México y causaron algunas afectaciones como caída de árboles y desprendimientos de techos en diferentes puntos de la ciudad. En redes sociales aparecieron los videos de las personas que lograron captar las imágenes en el momento que se presentó. Sin embargo, la duda era sobre qué tipo de fenómeno era y si podría causar mayores daños dentro de la ciudad, algo que no ocurrió, pues las trombas marinas como realmente se les nombra a estos efectos se disiparon en menos de 10 minutos. Las trombas son tornados que se generan en el mar o en el río, en cuerpos de agua y si estos fenómenos se dan en tierra o llegan a tocar tierra se convierten en tornados o son tornados o torbellinos que, bueno, aún cuando no son muy amplios en su área de afectación, sí los vientos que generan a veces vienen acompañados también de lluvia, sobre todo los vientos llegan a ser fuertes que causan estos daños, la caída de árboles o desprendimiento de objetos materiales o algunas láminas o techos de las casas. Sobre este tema platicamos con el coordinador regional de protección civil en el sur de Veracruz, Luis Castro Mendizábal, quien señaló que las trombas marinas son comunes durante la temporada de lluvias, por lo que no se descarta que continúen presentándose. Por ello dijo, se deben aplicar algunas medidas preventivas. Lo más importante es prevenir antes de la temporada, sujetar bien, si nuestra casita es de lámina de zinc, bueno, reforzarla, ponerle buenos soportes o madera o amarrarla de tal manera que nos dé la seguridad de que, bueno, no con un viento fuerte pueda caer, ¿no? Y no exponerse a la hora que está ocurriendo el fenómeno porque, bueno, eso también, te repito, nos puede poner en riesgo. Ante todo dijo, es necesario no alarmarse ni generar pánico en redes sociales y siempre permanecer en lugares seguros. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.